Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. A afrontarlos activamente sin bajar los brazos. Un camino muy adecuado es el del abandono, como lo llamaron los santos, en las manos de Dios. Se trata de una entrega al Padre. Es decirle sí al Padre, como en esa oración de Charles de Foucault, que decía, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, etc. Es una oración para recitarla siempre, si pudiéramos, que convendría hasta memorizarla y saborearla, haciendo el acto de entrega en el Padre, del pasado, el presente y el futuro. Nosotros no podemos evitar que digan algo en contra nuestro, pero lo que sí podemos manejar es la actitud que tomaremos, si nos enteramos de eso que dijeron. En esto del abandono en las manos de Dios, se trata de decir no y decir sí. Es un sí al Padre, que todo lo permite para nuestro bien. Como los anahuín del Antiguo Testamento, de los que habla el profeta Sofonías, ellos no poseían nada y todo lo esperaban de Dios. Por eso sabían que todo lo que el Padre permite será para bien, aunque en el momento no se entienda. Por otro lado, se trata de decir no, que es evitar cualquier resistencia dañina, convirtiendo eso que nos molesta en un enemigo, por ejemplo, una persona antipática, el frío, el calor o cualquier cosa que nos moleste. Se requiere una reconciliación, evitando toda guerra interior, que puede ser con algo propio, como la figura física, con una tendencia, con cualquier cosa que se nos pone en la cabeza como nociva. Por otro lado, se trata de decir un sí al Padre, que es la aceptación de su querer. De esa manera me reconcilio y llega la paz a mi interior. Es cuestión de no llorar, no patalear. Si algo está consumado, sería como golpearse la cabeza contra la pared. Ya no cambiará. En cambio, si se dice que se haga tu voluntad, amén, allí todo cambia, llega la luz. Por ejemplo, nadie eligió a sus padres, su historia, su figura física, los acontecimientos prósperos y difíciles. Llegaron sin pedirnos permiso. Lo que nosotros podemos hacer con ellos es reconciliarnos si algo no nos cayó bien y alegrarnos de lo que valoramos como positivo. Todo aquello que no tiene solución es necesario entregarlo en las manos del Padre. Dejarlo como un objeto que regalé y ya no vuelvo a intentar poseerlo. Lo mismo cuando entrego algo a Dios ya no debo intentar volver a traerlo al recuerdo. Eso produce un silencio sanador en la mente. Es como quitarse un tumor maligno. Ahora es necesario olvidar y vivir intensamente el momento presente con alegría. Hace falta pasar del reino de la locura al reino de la sabiduría. Cuando depositamos en el Padre todo es como entregarle un ramillete de amor. Porque las cosas del pasado seguirán existiendo tanto cuanto las alimento con el recuerdo. Es como traerlas al aquí y ahora. Cuando entrego lo pasado al Padre de todo lo que mirió es como un muerto. Para quien todo está muerto, dormido. Conviene aplicar eso a la mente y al corazón. Es necesario sacarse como una espina lo que provocó dolor y ya no existe. Lo que pasó hace tres o cuatro años ya no existe. O como ese hombre internado que me contó hace un tiempo que su madre murió hace treinta años pero él llora todos los días y hace de cuenta que murió ayer. Él pensaba que de esa manera le rendía un gran homenaje. Pero yo le dije que su madre desde la otra orilla reza para que su hijo se meta de lleno en el presente. y no piense en ella dejándola descansar en paz. Lo mismo puede pasar con una calumnia una traición que nos hicieron. Podrá doler en el momento pero no es sano que lo siga haciendo por mucho tiempo. Lo mismo pasa cuando se echan culpas a los demás que pueden ser los progenitores formadores cayendo en el síndrome de víctima. Todo hay que entregarlo al Padre y así poder vivir en paz. Palabras de aliento mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. ¡Gracias!